¡Suscríbete al canal! Bueno, la primera que encontré fue esta que viene siendo la muñequita esta, Julie de American Girl. O sea, es una mini American Girl. Le falta su pantaloncito, pero bueno, igual me la traje. Tiene su cabello súper bonito, súper suave, no lo tiene enredado ni nada. Entonces, bueno, pues es esta, es la Julie. Y pues ella es una American Girl mini. Entonces, bueno, encontré esta. Y encontré otra American Girl. Estas de hecho fueron en la tienda de segunda, fue donde las encontré estas. Y bueno, esta es la segunda y esta, me parece que esta es Rebecca, si no me equivoco. Podría estar mal, pero creo que es Rebecca. Y bueno, igual trae su moñito, esta sí trae sus zapatitos, sus mallas, sus medias. Está súper bonita, vean eso. Entonces, bueno, esta es otra mini. Entonces sí, encontré esta. Se me hizo preciosa esta. Me encantó que traía sus zapatitos, porque a veces siempre las encuentran sin zapatos. Pero sí, esta sí traía sus zapatos. Y bueno, es esta, la Rebecca. Y la tercera es esta. Y esta me parece que es Felicity. ¿Es así? Felicity. Y igual esta no trae sus zapatitos, pero trae su vestido. Y está súper bonita. Vean eso, trae sus cairelitos aquí. Súper cute. Eso sí es esta, Felicity. Y sí, creo que es Felicity. Ya lo dije como no sé cuántas veces, pero ni siquiera estoy segura. Pero sí creo que sí, estoy casi segura más bien. Pero sí, esta está bien bonita. Esta sí le puse una liga, un chonguito, porque esta no traía su... Esa le dio como un moñito. Y bueno, no lo traía, así que bueno, nada más le puse eso. Porque no se quedaron todas greñudas. Y bueno, ahora vamos con esta. Que estas las encontré en el Tianguis. Estas fueron unas que encontré en la tienda de segunda. Estas otras ya fueron en el Tianguis. Y así las encontré. Vean, el señor. Era un señor que las estaba vendiendo. Y las tenía en estas bolsitas. Y bueno, las agarré todas las que tenía. De hecho, estas me las dio, me parece que en dos dólares cada una. Y pues se me hizo razonable, porque están en súper buenas condiciones. Algunas les faltan los zapatitos, pero por dos dólares se me hizo muy muy bien. Porque vean, están súper peinaditas. Súper bonitas. Su ropita no está nada dañada. Y bueno, esta es la primera. Es a Tiana. Se me hizo muy bonita esta. Y yo tenía una Tiana, pero es un poquito más grande. No es de las Animators. Estas son de las Disney Animators. De las que se les doblan las piernitas. Entonces se me hizo súper padre. O sea, encontré esta. Y encontré también a Moana. Que Moana también, si recordarán, hace tiempo la había encontrado. Pero igual, la había encontrado con su cabellito súper maltratado. Y esta sí lo trae su chonguito bien. Entonces, bueno, dije, no, igual sí me la llevo. Porque, pues, no sé, se me hizo bonita. Entonces, este, no quise dejarla solita. Entonces me la traje también. Pero sí, vean, esta está bien bonita. Y esta es la Moana. Y, de hecho, no estoy segura si es la versión que yo tengo. Porque la que yo tengo creo que trae el pelo chinito. Y esta trae el cabellito levantado. Entonces, puede que sea otra versión a la que yo tengo. Entonces, bueno, les digo, no estoy segura. Pero igual, pues, me la quise traer porque no estaba 100% segura. Y esta, pues, está como que en perfectas condiciones. Entonces, bueno, es esta. Y la siguiente es esta. Que esta, si recordarán, yo ya la tenía. Pero la había vendido. Me quedé con ella. Hice un video hace tiempo con ella. Y luego alguien la estaba buscando y se la vendí. Entonces, bueno, pues, la quería recuperar. Y, pues, qué padre porque ahora pude recuperarla. Y está en perfectas condiciones. Trae su pelo nada maltratado. O sea, está perfecta. Está perfecta. Y me encanta. Está bien bonita. Y es la de Tangle de ella. Súper cute. Y quiero volver a hacer ambitaciones de muñecas. Entonces, estos muñequitos me van a servir muchísimo para hacer manualidades de ese tipo. Voy a levantar un poquito la cámara. Porque se vean un poquito mejor. Les estoy como que amontonando porque luego no se paran. Entonces, para que se vean mejor. Y la siguiente es esta. Que viene siendo la Aurora. Y esta no la tenía. Aurora en esta versión no la tenía. En Animators. Yo la tenía, pero en otra versión. Y en Disney Animators creo que no la tenía. Entonces, pues, ahora sí la tengo. Y vean, me encanta porque ella se les doblan sus piernitas. Y trae su vestidito. Está súper bonita. Súper cute. Ella me encantó. Me encantó su vestidito así con sus muñitos y así. Ahí está. Y la siguiente es esta. Y esta. Esa no la tenía. Yo la que tenía. Que de hecho hice un video de una habitación. De una. De la sirenita. Es esta. Encontré a la sirenita. Y vean, también es de la Disney Animators. Yo la que tenía, si recordarán, como les dije, es una versión más grande. Entonces, esa es la versión Disney Animators. Es así en pequeñita. Entonces, dije yo, ¡ay, qué padrísimo! Y me encanta su cabello. De ella me encanta que trae muchísimo cabello. Súper bonita. Súper rojo, brilloso. Me encanta. Me encanta el cabello de ella. Entonces, bueno. Y viene con el vestidito este de cuando ya sale así. Como que. Como cuando tiene pies. Súper cute. Ah, esa cayó. Vamos a ponerla. Ahí está. Las puse todas amontonadas a las pobres. Y la última es esta. Vean, ¿quién la tenemos? Esta está súper linda. Esta creo que fue de mis favoritas en esta colección. Y viene siendo la de Pocahontas. Me encanta la de Pocahontas. Vean eso. Está súper linda. Me encanta su ropita. Y me encanta su cara. Vean, está casi. Se podría decir que ella está como triste. Así como que muy seria. Ya no sé. Ella, me encantó eso de ella. Me encanta su carita. Porque todas están así como que seriecitas. Pero ella, no sé. Creo que son sus ojos o no sé. Me gustó mucho entonces, sí. Me encanta ella. Y es la Disney Animators Pocahontas. Entonces, sí. Está bien bonita. Entonces, sí. De hecho, fueron creo que 12 dólares por todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, seis. Es 12 dólares por todas. Cuando por una sola. Bueno, obviamente con esos accesorios y todo. Normalmente en la tienda cuestan de 15 a 20 dólares. O 15 dólares ya con taxas así. Y todo, sí. Salen como unos 17 dólares. Este. Y obviamente en línea pues salen más caras. Entonces, pues. Por 12 dólares por todas se me hizo súper, súper bien. La verdad. Me fue muy bien ese día. Entonces, sí. Esas fueron las muñequitas que conseguí. Fue un muy buen día en la pulga. La verdad es que me fue muy, muy bien. Y les digo, no quise dejar ninguna. Porque la verdad es que todas están bien bonitas. La única que les digo, estuve así como que dudando. Si traérmela fue Moana. Pero dije, no. Me la voy a llevar porque me encanta como trae su cabellito. Ella sí lo trae bien. Y aparte, como les digo. La que yo tengo, trae el pelo diferente. Estoy casi segura que es otra porque tiene el pelo diferente. La verdad no estoy segura. Pero bueno. Esas fueron mis muñequitas que encontré. El día de hoy. Este fue mi haul de muñecas. Déjenme saber si les gustaría que hiciera shadowboxes o habitaciones. O qué les gustaría que hiciera con ellas. Porque realmente por eso las compré. Porque aparte de que están bonitas. Y las quiero poner de adoro en mi habitación. También quiero hacer algunas manualidades con ellas. Pero déjenme saber qué les gustaría. Las quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.